Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Bien, y ahora ya me informan que tenemos enlazado vía Zoom a Alexis Amaya, el deportista en la disciplina de arte marciales mixtas. Vamos a hablar con él sobre el crecimiento de esta disciplina de la MMA, arte marciales mixtas, desde cuándo lo practica, y sobre todo, cuántos torneos ha participado y en los cuales está próximo también a competir. ¿Cómo estás, Alexis? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, me presento, soy Alexis Amaya, peleador de arte marciales, y bueno, tengo el grado de ser invitado en su en su reportaje, y bueno, ya llevo tiempo desde pequeño, desde que tengo doce años en arte marciales, me gustan demasiado, y y vengo ganando torneos consecutivamente, representando tanto a la región Lambayeque, a todo Lambayeque, y al Perú. Bien, Alexis, es interesante e importante lo que nos menciona, lo que nos manifiesta, ¿no? Y justamente quiero también preguntarte, ¿cómo son tus entrenamientos? ¿A qué de qué se basan los entrenamientos en las artes marciales mixtas? ¿Y qué tiene que tener un deportista que se dedique a a a a las a las artes marciales mixtas? Claro, los entrenamientos que se dieron en las artes marciales mixtas, eh, tienen que ser acompañados de entrenamiento físico, eh, un entrenamiento completo tanto con el entrenamiento, eh, de combate, psicológico, tiene que estar separado en todo aspecto. Si no te sientes completo, o sea, no te sirve tanto en la semana, ¿no? Bien, Alexis, eh, y coméntanos también, eh, en qué torneos, en qué eventos has podido participar anteriormente, y qué eventos vas a participar de aquí en adelante, ¿no? De repente este mes, este año, o quizá ya para el próximo. Claro, tengo una competencia, ahorita estoy en plan de si dentro de dos días voy a hacer un casting de una promotora de Miami, que ha venido acá al Perú, y bueno, sería una buena oportunidad para mí, es de boxeo a puño limpio, es más fuerte el deporte, pero es más rápido el ingreso, tanto deportivamente y en lo que económicamente. Y bueno, en la CMA ya tengo ya definido debutar en profesional este año, este año, en el fin de año. Voy a pelear de aquí el mes que viene, en septiembre, entre quincena, en el BWCC, que es el más seguro del del peleador, es el dueño, es el peleador, en parte bandenal de de UFC, ex UFC. Y y eso tengo en plan, es seguir peleando, porque mi sueño, mi meta, es llegar a la evolución. Ahora Alexis, ¿Cómo tú has tú has visto la difusión, el apoyo que se le está dando a las artes marciales mixtas aquí en el país? ¿Cómo tú has visto esta evolución, no? Porque es una es una disciplina también importante, que poco a poco está consiguiendo sus frutos, está consiguiendo que ustedes, los deportistas, puedan entre participar en eventos nacionales, como también de eventos internacionales, y representar al país, eso es importante hacerlo, ¿No? ¿Cómo tú estás viendo esta esta evolución, este crecimiento, y la sobre todo, la difusión que se le está dando? Claro, eh, miren, el la artes marciales han empezado a crecer más en el Perú, porque antes no se conocía mucho, llegó a salir más cuando los peleadores de la web, eh, los peleadores peruanos llegaron a la UFC, y se fue, se fue conociendo más en más partes del del Perú, tanto que las artes marciales han ayudado tanto a jóvenes a salir de las delincuencias, de vicios, etcétera, y va ayudando así a muchos, a muchas personas, ¿No? Y se enfocan tanto en en este deporte que va salvando días, y bueno, para mí es muy bueno este deporte, y mucha gente también se ha dado cuenta, y por eso les motiva, les, les fascina practicar este deporte, así que tantos jóvenes, niños, también adultos, se meten tanto para pasar el tiempo, para distraerse, y eso es lo que les llama más la atención, ¿No? Tanto por los entrenamientos, por verse bien, por estar en forma, y esas cosas, así tanto fue, también acá en Chiclayo, en Chiclayo también se dio a conocer la simonía más rápido el año pasado, desde el año pasado, y ahora ya está, está fundando la simonía en Chiclayo, y así mismo, yo vivo en Ferreñafe, acá en Ferreñafe todavía no hay nada de ya, o sea, escuelas de M&A, son en Chiclayo, Ferreñafe es el pueblo, y bueno, espero que también pronto llegue la simonía acá en Ferreñafe, ¿No? Pero así poco a poco va aumentando y se va dando a conocer el deporte de las artes marciales mixtas. Y eso es importante, Alexis, que poco a poco se dé a conocer ese deporte, ustedes también que sean conocidos, y sobre todo que están, al menos tú estás representando, no solamente el país, sino a tu región, a tu, a donde tú eres, ¿No? En el de Chiclayo, de Ferreñafe, estás representándolo, ahí es importante saber el esfuerzo que tú también estás logrando. Alexis, ahora unas últimas preguntas, consultas que tengo para ti, cuéntame el tema de la alimentación, qué importante es la alimentación en esta disciplina de las artes marciales mixtas, ¿Y qué más conlleva, no? ¿Cómo es la preparación de un deportista que se dedica a este, a esta disciplina marcial? Bueno, tanto para la alimentación, tenía que hacer la dieta, y es algo más delicado porque mire, cuando un espejador tiene que llegar a un peso, por ejemplo, yo peso setenta kilos, y mi peso, mi categoría es el, del cincuenta y siete kilos, o sea, tengo que perder trece kilos para poder presentar mal avalanche, o sea, tengo que hacer una dieta bien estricta para poder llegar al peso, eh, tengo que, que bajar desde los carbohidratos, eh, las grasas, y comer más lo que son verduras, eh, y así, y ya a una semana de la pelea del, del pesado, reducir más el, el alimento, y ya empiezo a deshidratarme, hasta que llegue el día del pesaje, ya me hidrato, me rehidrato, como normal, y ya el día siguiente es la pelea, y ya llevo normal al peso, ¿no? Eh, tengo que comer lo que son este huevo zancochado, por ejemplo, en las mañanas, huevo zancochado, tostada, una taza de té, o avena, nada de azúcar, y cosas naturales, y evitar la, el aceite, las grasas, en las noches, a veces, eh, hasta como algo bien liviano, tanto que puede ser, este, una tostada con palza, y un té, por ejemplo, y en el almuerzo, por ejemplo, puede ser una pechuga de pollo, eh, choclo, dos huevos zancochados, y un ratón de, de verduras, todo tipo de verduras, combinado, y listo. Y así, ¿no? Contra de, de varias turistas. Bien, Alex, bien, Alex, eh, ha sido un gusto tener aquí en el programa, eh, espero tenerte en una próxima ocasión para seguir hablando de, de tu deporte, de ti, de cómo te vienes preparando, y los próximos encuentros, y torneos que vas a tener de aquí en adelante, gracias por haber aceptado esta entrevista, y espero que te siga yendo bien de aquí en adelante. Listo, muchas gracias, Alexis. Bien, amigos, ha sido Alexis Amaya, deportista en la disciplina de arte, marciales mixtas. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Suscríbete al canal!